MAUSAN TV Presenta Esta es una investigación especial y yo soy Jaime MAUSAN El 26 de julio del 2023, el oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, David Grosch, sorprendió al mundo cuando declaró que su país, los Estados Unidos, habrían recuperado naves de características extraterrestres e incluso a los pilotos Y que tenía restos biológicos en su posesión Esto generaría una verdadera tormenta Algunas semanas después se anunció el líder del Senado de los Demócratas, Chuck Schaumer Diría que en honor a su amigo, el senador Harry Reid, quien murió hace unos años y quien fue el promotor de la liberación de la apertura del fenómeno extraterrestre en la Tierra Él habría redactado junto al senador Mike Rounds Una ley que de alguna manera se convertiría en la desclasificación de este fenómeno Es decir, en el reconocimiento por parte del gobierno de la Unión Americana de que no estamos solos, de que hemos sido visitados, de que incluso se ha desarrollado tecnología de las naves extraterrestres y se ha incorporado a la tecnología humana Todo esto parecía realmente de ciencia ficción, una película No podía suceder, no podía ser que el Pentágono aceptara que habría recuperado estas naves Y le había mentido al pueblo de los Estados Unidos por 78 años Que desde 1947 sabía que esto era verdad y que se engañó, se mintió Y también incluso se hizo desaparecer a personas Y hay muertes muy sospechosas que podrían estar ligados a este extraordinario secreto Todo esto aparentemente iba a quedar al descubierto Pero no parecía posible Y así sucedió A partir del llamado Black Friday, el 23 de noviembre Surgió la noticia de que un grupo de senadores y representantes republicanos de los Estados Unidos Muy ligados a la industria aeroespacial Como a Lockheed Martin O algunos otros relacionados a la industria bélica Estaban tratando de impedir que esta ley Saliera a la luz ¿Por qué? Porque ahí se conformaba un comité de nueve ciudadanos Que serían nombrados por el presidente Joe Biden Y que ellos serían quienes administrarían este fenómeno Quienes dirían que se podría dar a conocer y que no En función de la seguridad nacional Pero se aceptaría que todo esto era realmente cierto Y entonces la ley Y entonces la ley desafortunadamente fue bloqueada por estos poderosos hombres del Congreso Pero como nunca antes Y esto fue sorprendente Otros salieron al frente y dijeron No Vamos a seguir adelante Y lo intentaron Y lo volvieron a intentar No fue posible No obstante En los últimos días Hemos visto lo inconcebible Se están haciendo revelaciones Que llegan a decir incluso Que Estados Unidos Ha estado en contacto con otras civilizaciones Las noticias son extraordinarias En esta investigación especial Se la vamos a presentar En su totalidad Porque es una historia fantástica Que algún día debe ser parte de una película Y tal parece Que no va a ser posible Evitar Que la verdad trascienda Y esto puede ocurrir en las próximas semanas Se habla ya de que la desclasificación oficial Por parte del presidente Biden Podría ocurrir En muy poco tiempo Todo esto está ya sobre la mesa Nosotros desde luego como espectadores Disfrutando Algo que desde hace ya Tantos años Hemos comunicado Hemos informado Paso a paso Todo lo que se está diciendo aquí Ha sido ya presentado Por nuestro equipo de investigación Y es solo una confirmación Que demuestra que Realmente Siempre dijimos la verdad Y eso creo que es lo más importante Vamos entonces al inicio de la historia Vamos al 26 de julio Seguramente usted ya ha escuchado a David Grouch Pero solamente iniciemos ahí Para pasar rápidamente A todo el desarrollo De esta extraordinaria historia Empezamos La mañana del miércoles 26 de julio del 2023 En una sesión histórica Se llevó a cabo una audiencia pública en Washington Que contó con la participación de dos pilotos retirados de la Marina de los Estados Unidos Y un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea El señor David Grouch Quien llamó poderosamente la atención de la opinión pública Legisladores Y medios de comunicación Por las inquietantes revelaciones que realizó en esta sesión En donde aseguró que el gobierno de los Estados Unidos Cuenta con materiales y cuerpos de origen extraterrestre Declaraciones Que derivaron más tarde En la promulgación de nuevas leyes Menciona que el gobierno posee naves de potencial origen no humano Basado en su experiencia y extensas conversaciones con expertos ¿Cree que nuestro gobierno ha hecho contacto con inteligencias extraterrestres? Eso es algo que no puedo discutir en un ambiente público Ok, no puedo preguntar cuándo ocurrirá esto Si cree que tenemos restos de naves estrelladas Como mencionó antes ¿Tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave? Como lo manifesté públicamente en mi entrevista para NewsNation Algunos biológicos llegaron con estas recuperaciones ¿Los biológicos eran humanos o no humanos? No humanos Y esa fue la afirmación de la gente con conocimiento directo Con quienes hablé y que aún siguen en el programa ¿Y hay evidencia documentada de esto en video? ¿Foto? ¿Testigos oculares? ¿O eso quedará a determinarse? Tendría que hablar con usted en un esquife sobre la documentación específica El gobierno estadounidense ha estado al tanto de evidencia real De formas de inteligencia extraterrestres Que de otro modo no se explicarían Y de ser así, ¿cuándo cree que ocurrió por primera vez? Me gusta usar el término no humano Para explicar el origen Mantiene abiertas las opciones científicas Ciertamente como lo hablé de manera pública Previamente en la década de 1930 Señor Grosh, como resultado de su anterior trabajo en el gobierno ¿Se reunió con gente con conocimiento directo O ha tenido usted mismo conocimiento directo De naves de origen no humano? Sí, he hablado personalmente con esos individuos Señor Grosh, finalmente ¿Cree usted que nuestro gobierno está en posesión de UAPs? Absolutamente, basado en las entrevistas de más de 40 testigos En los últimos cuatro años Conozco las ubicaciones exactas Y esas ubicaciones fueron otorgadas por el inspector general Y algunas otras a los comités de inteligencia De hecho, estuve con las personas con conocimiento de primera mano Que proporcionaron una divulgación protegida al inspector general Cada año en la llamada ley de autorización Para el año fiscal de la defensa Se han venido presentando todos estos cambios La creación de la oficina del Pentágono que investiga el fenómeno La posibilidad de que las personas del gobierno pudieran declarar Sin ser sancionadas Todos estos elementos han sido presentados A través de la ley que establece el presupuesto de la defensa Que se firme en los últimos días de diciembre Y que sale a la luz en enero Ahí es donde se han venido realizando los cambios Este año así fue En la ley, en el artículo 1841 de esta ley Se estableció la ley de divulgación Del fenómeno anómalo no identificado Ahí, pues, algunos de los puntos más importantes Pues abrían las puertas para reconocer Que Estados Unidos tiene naves Las ha venido investigando Tiene cuerpos, etc. Y, pues, realmente parecía muy audaz Esta ley fue escrita por Chuck Schomer y Mike Rounds Y aquí le presento lo que decía Y lo que no fue autorizado Es decir, se dejaron algunas partes de esta ley Pero otras fueron totalmente eliminadas Las más delicadas Y esto causó una gran decepción Entre los legisladores Vamos, entonces, a conocer Las partes más importantes Porque son 60 hojas Dejaron 20 Vamos a conocer lo más importante Y también qué fue lo que quitaron Después de las inquietantes declaraciones Del exoficial de inteligencia De la Fuerza Aérea de Evergrush Fue publicada en la página oficial Del Senado de los Estados Unidos Una serie de enmiendas Que serían añadidas a la ley de defensa Para el año 2024 Y que reconocían plenamente La existencia de tecnologías Y entidades biológicas De origen no humano en nuestro planeta Estas enmiendas Oficialmente conocidas como Ley de divulgación de fenómenos anómalos No identificados También conocida como la ley Schumer-Runs Contemplaba la participación ciudadana En la integración de un comité Que se encargaría del proceso De desclasificación De materiales De origen no humano En posesión de contratistas del gobierno La enmienda señalaba específicamente Que se comprendía una lista De todo aquello que no es de la tierra Origen exótico Y materiales provenientes De fenómenos anómalos no identificados El comité Que se encargaría de esta tarea De supervisión Estaría integrado por nueve ciudadanos Designados por el propio presidente De los Estados Unidos La redacción del párrafo Que hablaba de los requisitos Para estos ciudadanos convocados Llamó la atención Ya que en este se señalaba abiertamente La presencia extraterrestre en la tierra Serán ciudadanos imparciales Ninguno de los cuales Deberá haber tenido participación anterior O actual con ningún programa heredado O autoridad de control relacionada Con la recopilación Explotación O ingeniería inversa De tecnologías de origen desconocido O el examen de evidencia biológica De vida o inteligencias No humanas fallecidas La nueva legislación Además Consideraba serios castigos Para aquellos funcionarios De cualquier orden Militar o administrativo Que no cumplieran las reglas Que se dictan en el escrito Asimismo Se ordenaba en el párrafo 1 De la página 2 Específicamente Que ningún registro De fenómenos aéreos No identificados Podría ser destruido Alterado O mutilado De ninguna manera A partir de que se revelaron Los detalles De esta nueva ley Trascendió que el 24 de noviembre Del 2023 Un grupo de congresistas republicanos Iniciaron un ataque sistemático Para eliminar esta enmienda Lo que a decir de analistas Era el reflejo De que estaban obedeciendo A los intereses De los contratistas Del gobierno Que en muchas ocasiones Se encargaron De financiar sus campañas Tras una intensa batalla En el Capitolio El jueves 7 de diciembre Del 2023 Fue aprobada parcialmente La ley de divulgación De fenómenos anómalos No identificados Arbitrariamente De su versión original Que constaba de 64 páginas Fue limitada A tan solo 20 Dos de las directrices Que marcaba este documento Y que eran fundamentales Para revelar la verdad A la opinión pública Sobre la presencia De vida extraterrestre Fueron eliminadas Entre estas Se encontraba el punto Que hablaba de la formación Del comité ciudadano Y el otro punto Relevante eliminado Era el que otorgaba A miembros del congreso Facultades para solicitar A contratistas del gobierno Y de la inteligencia militar Todas las evidencias Que estuvieran bajo su resguardo De tecnologías no humanas Como era de esperarse Las reacciones A esta censura No se hicieron esperar Y generaron un amplio debate En el que se espera Que para el año 2024 Se pueda continuar Con el esfuerzo De los congresistas Que desean Que la verdad Sea revelada A la ciudadanía En un escenario En el que incluso El presidente De los Estados Unidos Pueda reconocer Que no estamos solos El jueves 30 de noviembre Se realizó una conferencia De prensa En el Pentágono Donde acudieron Congresistas De ambos partidos Para quejarse Del bloqueo Que estaban sufriendo Estaban tratando De evitar Que esta ley Pues realmente Fuera echada Para abajo Aquí escuchamos El testimonio De ellos Donde pues Se quejan De que otros Congresistas Estén del lado De los contratistas Y de la No transparencia De este fenómeno Escuchemos En medio De la gran polémica El jueves 30 de noviembre Del 2023 Congresistas De los partidos Demócrata Y republicano De los Estados Unidos Convocaron A una rueda De prensa Para denunciar El bloqueo A la ley Schumer Rounds Que tenía Como uno De sus principales Objetivos Transparentar La información En posesión De contratistas Del gobierno Norteamericano Quienes están Decididos A ocultar Todas las evidencias Que confirmarían Que han analizado Materiales Y cuerpos De origen Extraterrestre Gracias a todos Por estar aquí Hoy en día Es inaceptable Que cualquier Burócrata De nivel medio No electo Pueda decirles A miembros Del Congreso Que no se nos permite Tener acceso A la información Relacionada Con los fenómenos Anómalos No identificados Quiero dejar en claro Que somos representantes Electos Por las personas Que nos han enviado Aquí para realizar Nuestro trabajo Y hacer lo correcto Los burócratas No electos No pueden decirnos Que podemos ver o no Generales De tres estrellas Nos han dicho Que no estamos Autorizados Para tener acceso A esta información Ante esto ¿Cómo esperan Que sigamos Enviándoles dinero De los contribuyentes Para financiar Al gobierno Y sus proyectos? Proyectos a los cuales Ni siquiera se nos dice De qué se tratan Lo menciono Porque algunos De ustedes saben Que se escucha Con insistencia Que no tenemos El nivel Para tener Estas autorizaciones Nuevamente Dicho por personas No electas Para sus cargos Lo vuelvo a repetir Los representantes Del pueblo Y miembros Del congreso Que forman parte De las fuerzas armadas Del poder judicial Y de los comités De supervisión Se les niega El acceso A esta información Entonces Si no la tenemos ¿Quién la tiene? ¿Acaso suena Como si estuviéramos En un país libre? Lamentablemente Tenemos miembros De la cámara Y de las fuerzas armadas Del senado Quienes En este momento Están frustrando El esfuerzo Que estamos haciendo Para obtener La información Y Seguir adelante Desde 1947 Básicamente Nos han dicho Que no existen Sin embargo Ahora descubrimos Que están gastando Millones de dólares La NASA Tiene informes Al respecto La CIA Ahora tiene informes Al respecto Pero aún así El Pentágono Sigue diciendo Los que no existen Nuevamente Estamos gastando Muchísimo dinero Para decirle algo A la gente Investigar algo Que no existe Estoy feliz De estar con Las personas Que han hablado De esto Desde el inicio Del congreso No pensé Que me involucraría En esto Cuando llegué Por primera vez Al congreso Pero francamente La razón Por la que me involucré Fue porque Empezamos A hacer preguntas Preguntas legítimas El rechazo Que recibimos Es lo que me interesa Cada vez que jalamos Del hilo Y tropezamos Con algo Parecería que Nos bloqueaban Creo que El pueblo estadounidense Tiene una pregunta simple Si nada de esto Existe Si todo esto Es falso ¿Por qué A cada paso Hay gente Tratando de detener La transparencia Y la divulgación ¿Por qué La gente Que está a cargo De que comités Ya sean De la Cámara O del Senado Se oponen A esta divulgación Y es Ese solo punto El que despierta El interés ¿Verdad? Y eso es realmente De lo que se trata No se trata De si hay extraterrestres O no Esas son preguntas Que creo que Siguen sin respuesta ¿Verdad? No se trata De si hay cosas Que hemos encontrado Aquí o no Esas preguntas Siguen sin respuesta El problema Es que cuando Hacemos esas preguntas En lugar de recibir Información Que demostraría Que son falsas Bloquean la información Y eso es lo que despierta El interés Gracias Yo vine al Congreso Pensando que era Disfuncional Y tenía una idea general De que la burocracia Intentaría bloquearnos Pero viéndolo desde dentro Puedo decirte Que es peor De lo que puedas imaginar Todo lo que se sospecha Acerca de la burocracia federal Es casi seguro Que lo están haciendo Y es casi imposible Tener una respuesta directa Todos conocen mi punto de vista Pero al final del día Creo que los contribuyentes Merecen saber Dónde se gasta Su dinero La pregunta que tenemos Ante nosotros es ¿Estamos en un entorno En el que La república Está siendo amenazada Por individuos Y por personas Que no son elegidas Para poder ocultar Información Al público? Para ser claros Creo que aquí Las enmiendas a la ley Son la base Para entender En qué punto Nos gustaría Que iniciara realmente La divulgación No quiero decir Que no existan Grandes y buenos esfuerzos Pero creo que Básicamente Cualquier paso adelante Es un paso adelante En la dirección correcta Entendemos que Es complicado Publicar toda esta información Solamente publicarla Debería asustar Al pueblo norteamericano El hecho es que Existen intereses Particulares de corporaciones Que piensan Que tienen voz y voto En el destino Del dinero De los contribuyentes Y creen que también Tienen el control De la la información El pueblo estadounidense No es estúpido Podemos manejar Esta información Otros países Han desclasificado Información similar Y es hora De que Estados Unidos De un paso al frente Y haga lo mismo Objetos extraños Sobrevuelan Nuestro espacio aéreo Y los más de 30 Generales de Joe Biden No solo han guardado Silencio sobre el tema Sino que aún No han cooperado Con el Congreso Por no hablar De los agricultores Estadounidenses Están viendo aviones De inteligencia Sobre sus campos Hasta donde sabemos Se han reportado 144 avistamientos De estos objetos Y el Departamento De Defensa Está más preocupado Por los pronombres Y las agendas Que por informar Al Congreso Y tener responsabilidad Y tener transparencia En un momento En que las cadenas De suministro Estadounidenses Están rotas Nuestra frontera Está invadida Y la propiedad China Y las instituciones Estadounidenses Se han disparado Defensas americanas Contra aviones Desconocidos Son primordiales Debido a este Esfuerzo bipartidista En la Cámara Y ahora en el Senado Las agencias De inteligencia Están comenzando A promocionar Medidas exploratorias Para investigar A los UAP Este debe ser Un proceso expedito No 25 años Eso es inaceptable Cabe señalar Que el plazo De Kennedy Se ha incumplido Un par de veces La información publicada Ha sido menos Que una divulgación Completa Y si se trata De hombrecitos verdes Tecnología estadounidense O peor aún Tecnología Del partido chino Comunista Necesitamos Saberlo Es necesario Que haya Una mejor cooperación Entre las agencias Y el Congreso Tiene el derecho Y la obligación De saberlo Se trata De transparencia Se trata De responsabilidad La verdad Está allá afuera Y el pueblo Estadounidense Está preparado Únete a la comunidad De Maussan TV Y ponte al día Con las noticias Más importantes Y relevantes Del fenómeno OVNI Cambio climático Y los hechos Que están cambiando La historia Sigue hoy mismo A Maussan TV Y descubre Un mundo De información Nueva Para ti Entonces saldría A la luz Que los políticos Los republicanos Que impidieron Que esta ley Se hiciera ley O esta propuesta Se hiciera ley Pues estaban Muy ligados A los contratistas Habrían estado Recibiendo Aportaciones Donativos Y Diferentes razones Por las cuales Era muy claro Que existían Intereses económicos Para evitar Que la desclasificación Saliera a la luz Algo que decían Los mismos políticos Como ya los escuchó Que era inconcebible Que personas Electas por el pueblo Estuvieran impidiendo Que el pueblo Supiera la verdad Bueno Escuchemos aquí A nuestro compañero Nacho Rojo Y a otros Que descubrieron Esto Que Hay intereses Económicos Detrás de la oposición Hola Jaime Todos sabemos Que existe La enmienda Schumer Ya sabéis Que en el año fiscal De 2024 Se intenta realizar Una ley De divulgación De transparencia Con el fenómeno OVNI Básicamente Aquí lo que se está rumoreando Diciendo Es que ciertas organizaciones Incluso Empresas militares O aeroespaciales De Estados Unidos Tienen en su poder Vehículos extraterrestres Es posible Y digo posible Que algunas empresas Militares Estén invirtiendo dinero Y comprando Algunos políticos Para que estén en contra De la aprobación de la ley Todos sabemos Que eso está ocurriendo Chuck Schumer Critica a los republicanos Por intentar hundir El proyecto de ley De divulgación De ovnis Que intentará Desclasificar Y llegar al fondo De la cuestión Sobre si empresas Aeroespaciales O contratistas Armamentísticas Están en posesión De vehículos No humanos La ley de divulgación De fenómenos Anómalos No identificados De 2023 Fue aprobada Por el senado En julio Pero necesita La aprobación total Del congreso Para ser parte De la autorización De defensa nacional NDAA De 2024 El líder De la mayoría Del senado Chuck Schumer Subió al estrado El lunes Para criticar A los republicanos Por rechazar La legislación Que obligaría A los gobiernos A revelar Si los extraterrestres Han visitado La tierra Look at Martin Raizone Technologies Nordrock Grumman Y General Dynamics Son algunas de las empresas Y posibles candidatos De la ocultación De esta información Estamos en Open Secrets Aquí observaremos Muchas de las empresas Que destinan Un dinero A las campañas De políticos Observamos Look at Martin Bueno Vemos que han hecho Una inversión Para las campañas De ciertos políticos Porque ahora Lo que haremos Es buscar Si existe algún tipo De relación Entre Look at Martin Y la oposición En el congreso Y vemos que si Han hecho una inversión De 3,8 millones De dólares Podemos observar Que Charles Schumer Ha recibido Una donación De 113.000 dólares De acuerdo Ahí lo veis Luego abajo Tenemos a Mike Rogers Principal opositor Y tenemos a Roger Wicker También Nuevo opositor Que recibe Una suma De 62.500 dólares Bueno Esto técnicamente Es del año 2022 Pensad Que esta divulgación Esta ley Se lanzó En 2023 ¿Qué pasó Entre el 2022 Y el 2023? Primero Miremos a Schumer En 2022 Observamos Que sí Que ha conseguido Un capital De unos 4.600.000 dólares Para sus campañas Y vemos que aquí No está implicado En Luchet Martin Pero Esto es 2022 Nos vamos a la campaña 2020 Y vemos que efectivamente Luchet Martin Le inyectó Una suma De 104.000 dólares En 2018 Le inyectó Luchet Martin 103.000 dólares Campaña 2016 Observamos Que también Tuvo una inyección De 103.000 dólares Pero en 2022 Nada Y justamente 2023 Cuando se lanza Esta iniciativa Que Luchet Martin Que no ha ingresado Este dinero A Schumer Es cuando empieza A ver toda esta revuelta ¿No? ¿Creéis que hay relación Entre dónde se destina el dinero? ¿Para qué? ¿Se ha utilizado el fenómeno OVNI Como moneda De influencia Dentro del aspecto político? Sigamos Uno de los principales opositores Es el representante Mike Rogers Podemos observar Que año 2022 Tiene su máximo O principal contribuidor De 60.000 dólares Es Luchet Martin Y es el máximo opositor Otro opositor Que es Michael Turner Tiene una inyección De defensa aeroespacial De unos 63.000 dólares También Tenemos un jugador clave Nuevo ¿De acuerdo? Porque sería de los Últimos Que se han puesto A estar en contra ¿De acuerdo? De esta ley de divulgación Son cinco políticos No son más Y observamos Que justamente El senador Roger Wicker En 2022 ¿De acuerdo? Recibe 71.525 dólares De Luchet Martin También Curioso ¿Este señor Realmente ¿Qué sabemos de él? Escuchad esta grabación Esto fue entre Bambalinas En el Congreso Y Wicker Y Wicker dice lo siguiente Sobre el fenómeno WAP No está A nuestro nivel En este momento ¿El qué No está a nuestro nivel? ¿El fenómeno OVNI? ¿La divulgación? ¿Ahora estás en contra? Según Danny Sheehan Dice Que el senador Roger Wicker Miembro republicano De alto rango Del Comité de Servicios Armados Se ha sumado A la oposición De la ley De divulgación WAP El 98% De todos En el Congreso Apoya Este proyecto De ley Son solo Cinco Políticos Que están en contra Y la gran mayoría Están recibiendo Este 2022 Un dinero De una empresa Militar Que desarrolla Este tipo de armamento Que posiblemente Esta tecnología Venga De la recuperación De ovnis Es curioso Schumer El principal Y el que tiene interés A que esta ley Se apruebe En 2022 Dejó de recibir Ese dinero Y ahora Sus opositores Están recibiendo Dinero para sus Campañas De Luchet Martin Ahora bien Es posible Que Luchet Martin Este Vamos a decir Facilitando campañas Por decirlo así Y estamos observando Que el fenómeno OVNI Se está construyendo Una coalición O se intenta Bloquear Esta nueva ley Con estas inyecciones De dinero ¿Creéis que el mayor secreto Que es la realidad Extraterrestre Del mundo Se puede comprar Por 100 mil dólares Por 60 mil dólares Por 70 mil dólares Espero que os haya gustado La investigación Y Nacho Rojo Se despide El periodista Tucker Carson Muy controversial Sin duda alguna Tiene políticas Y comentarios Que realmente No son de nuestro agrado Pero debo de reconocerle Que en este tema Se ha convertido En una de las voces Más importantes Aquí nos presenta Un comentario editorial Me parece que Es muy claro Me parece que va Al fondo del asunto Y que realmente Nos hace entender La importancia De lo que está ocurriendo Por favor Escúchelo Con mucho cuidado A principios de este año El congreso Aprobó algo llamado Ley de divulgación De UAP De 2023 La ley exige Que el gobierno De Estados Unidos Le diga al público Lo que sabe Sobre los innumerables Objetos voladores No identificados Que han sido detectados En los cielos de la tierra Durante los últimos 3 mil años Se diseñó Para lo que podría Convertirse En una muy buena Y transformadora ley Y llega un momento En el que finalmente Podemos decir Con confianza Que las teorías Que parecen Más improbables Sobre los ovnis Son en realidad Ciertas Si Estas cosas Son reales No todos Son globos meteorológicos No son aviones Experimentales De este Ni de ningún Otro país Sea lo que sea No son de origen Humano Ni se comportan Según las leyes De la física Conocida Y si El gobierno De Estados Unidos Actualmente Tiene evidencia física De que existen Eso significa Restos de naves Así como Los cuerpos De los seres Que las volaron Sorprendentemente Todo esto Es cierto Sabemos Por detallados Testimonios Gran parte De ellos Bajo juramento De varios Denunciantes De alto nivel Incluido El veterano Oficial de inteligencia Lou Elizondo Y Dave Grush Con quienes hemos hablado Pero ha habido Muchos Alrededor de 10 Hasta ahora Entonces La pregunta es Ahora que se aprobó La ley de divulgación De UAP ¿Cuándo podremos El resto de nosotros Ver la información Por la que pagamos Y que de hecho Poseemos? Bueno Resulta que No tan rápido Uno de los grandes Secretos de Washington Conocido por todos Los que están dentro Es que muchos De los miembros Más poderosos Del Congreso No trabajan Para sus electores Y mucho menos Para el resto De nosotros Para el país En general Más bien Son títeres De las agencias Federales Más secretas Están controlados Efectivamente Por la burocracia Permanente Incluso Mediante sobornos Y chantajes Dos de esos Miembros Resultan ser Especialmente Poderosos En esta legislatura Su congresista Mike Rogers De Alabama Presidente del Comité de Servicios Armados De la Cámara Y el congresista Mike Turner De Ohio Presidente del Comité de Inteligencia De la Cámara Ambos hombres Han recibido Instrucciones De violar En letra Y espíritu La ley federal Y ocultar La verdad Del pueblo norteamericano Sobre los ovnis Trabajan en función A esto ahora mismo Es exasperante Verlo Pero si lo piensan Por un segundo También te desconcierta ¿Por qué sucede esto? Las agencias federales Han estado mintiendo Sobre los ovnis Durante más de 80 años Este ha sido Un esfuerzo coordinado Y requiere mucho tiempo Y es muy costoso Muchos estadounidenses Han resultado heridos En el proceso Pero ¿Cuál es el punto? ¿No sería mucho más fácil Simplemente revelar Los hechos? La explicación convencional De por qué no lo han hecho Es que el gobierno De Estados Unidos Miente sobre los ovnis Porque la verdad Es demasiado aterrador Para revelarla Que son reales Y nuestros líderes No querrían Que la población Entrara en pánico Pero eso no es cierto De hecho es ridículo ¿No quisieran Aterrorizar a la población? Aterrorizar a la población Es lo que nuestro gobierno Hace mejor Y con mayor avidez Los funcionarios Regularmente generan Temores irracionales Sobre el COVID O la supremacía blanca O Vladimir Putin O una docena De otros temas Como parte de una estrategia De control Bastante obvia Actúan como si A esta gente Le importara Que te asusten Quieren asustarte Y lo hacen Todos los días Entonces ¿Por qué mienten Sobre los OVNIs? Bueno porque están Encubriendo un crimen Obviamente Y es su basura Aquí Tucker Carson Entrevistaría Tim Burchett Un congresista Representante Por el estado De Tennessee Que ha sido El más vocal De todos los congresistas Hablando de Pues esta Negación De estos bloqueos Por parte De otros congresistas Y aquí Manifiesta su desagrado Ante lo que Estaba pasando Continuemos entonces Si Burócratas Y proveedores De defensa No elegidos Pueden derogar Una ley federal Entonces No es realmente Una democracia ¿Verdad? No No es Y tienes razón Han podido hacerlo Gracias a su poder E influencia Estoy muy sorprendido De que haya Cierta resistencia A esto Creo que Usted ha sido El más visible Y con mucho El más articulado Pero hay algunas personas A las que esto les molesta Pero casi no he escuchado Ninguna discusión Sobre por qué Está sucediendo En primer lugar ¿Por qué el esfuerzo? El enorme esfuerzo Por sobornar A los miembros Del Congreso Al presidente Del comité Que mencioné Y al nuevo presidente De la Cámara Y al líder De la mayoría Del Senado Líder de la minoría Más bien ¿Por qué? ¿Por qué hacer el esfuerzo De ocultar información Que la mayoría De los estadounidenses Creen que ya conocen Y han aceptado? Creo que es el poder La influencia La corrupción El dinero Todo lo que sabes Que dirige Washington El Pentágono Recientemente falló En su sexta auditoría Consecutiva Revelaron Públicamente Que más de la mitad De sus activos Están desaparecidos Ahora bien Esos activos Son Ya sabes Sus automóviles Son armas de fuego Supongo que también Personal Todo 50% Te imaginas Algo más Y sin embargo Los hemos recompensado Con miles de millones Más este año Por su increíble esfuerzo Y ellos se jactan De lo bien Que lo están haciendo Ahora Y entonces Te imaginas Un lugar De departamentos Compartimentados Como el Pentágono Que tiene estos Contratos Incalculables De miles de millones De dólares Con contratistas De defensa Que nos quieren En cada maldita guerra O que nos quieren En Ucrania Que nos quieren En todo En todas partes Del mundo Porque estarían Vendiendo más Sistemas de defensa Antimisiles Y cosas así Te imaginas Que probablemente Haya media docena De esos contratistas De alto nivel Y estas corporaciones Multinacionales Y luego los financiamos Y no sabemos A dónde va el dinero Y aún así Hay sobrecostos Y seguimos Recompensándolos Con más Entonces obviamente Si estuvieran En posesión De algo De este material O una nave O lo que sea Las posibilidades De ingeniería inversa Serían ilimitadas Y no quieren hacerlo Ellos Simplemente Pueden controlar Los reflujos Y flujos de tecnología Y están A la vanguardia De la misma Y no nos quieren Fuera de la guerra Porque Imaginen también Como dije antes Si tuvieran Esta fuente De energía Que no mostrara Un rastro de calor Que pudiera Calentar nuestros hogares Enfriar nuestros hogares En el verano Calentar nuestras casas En invierno El pentágono Se quedaría sin trabajo Yo los llamo Cerdos de guerra Pero quise decir Proxenetas de guerra Creo que es el término Apropiado Creo que ambos Se encajan Continuamos Con este recuento Histórico De lo más importante De los grandes cambios Que están ocurriendo En Washington Y que sugieren Una nueva realidad No se lo pierda Continuamos Únete a la comunidad De Mausan TV Y ponte al día Con las noticias Más importantes Y relevantes Del fenómeno OVNI Cambio climático Y los hechos Que están cambiando La historia Sigue hoy mismo A Mausan TV Y descubre Un mundo De información Nueva Para ti Aquí el periodista Steven Bassett Quien ha participado En repetidas ocasiones Con el equipo De Tercer Milenio Y de Estas investigaciones Especiales Él nos dice Que lo que procede Es Multiplicar Los testimonios Porque eso No se va a poder evitar Como el de David Grouch En el Congreso Y esto Va a forzar Al presidente Biden A realizar Los cambios necesarios Posiblemente A crear Este comité Que estaba propuesto En la ley Porque tiene Esa Esa Posibilidad Del presidente De hacerlo Sin que tenga Que pasar por la ley Tiene Esa Prerrogativa Entonces Escuchemos a Bassett Porque en ese momento Era lo que se estaba Sugiriendo Y es posible Que pase David Grouch Va a estar En el Congreso En el próximo mes De enero Y va a ser Declaraciones más fuertes Se lo puedo asegurar Porque lo que viene Es muy grande Más grande De lo que usted cree Y ya verá Donde acaba todo esto No se vaya Sigue Y se va a poner muy bueno A final de cuentas Ellos ganaron Eliminaron la ley Se deshicieron De las expropiaciones Se deshicieron Del programa De control De desclasificación El cual incluía El poder de los citatorios Que tanto miedo Les causaba Estaban asustadísimos Y también se deshicieron Del panel de revisión Lo eliminaron Lo que queda No es significativo En lo particular Pero está ahí Y tenemos una cuarta ley Esto es lo que va a suceder A continuación Esto es muy importante La eliminación De esta ley Para nada Es impedimento Para que trabaje El Comité de Inteligencia Del Senado Compartido por Margot Rubio Y Mark Warner Ellos convocan A las audiencias Y tienen ya Decenas de personas Listas para testificar Gente como Grosh O mejor aún 10, 15, 20 testigos Que están preparados Para ir al Comité De Inteligencia Del Senado Tan pronto como sea posible Sentarlos Tomarles el juramento Y en un periodo De 5 días En sesiones matutinas Que declaren Cosas tan poderosas Como las que declaró Grosh Y más Y esas audiencias Mandarán a volar El embargo a la verdad Y lo abrirán Hacia esta dirección Siempre se ha apuntado Este asunto Una vez que esas audiencias Se hayan llevado a cabo El presidente Podrá de una forma Pasiva y apartidista Después de 76 años Pararse en la sala este Y declarar al pueblo Estadounidense Junto a ustedes He visto a esas audiencias El testimonio Es convincente y profundo Lo he discutido Con mis oficiales superiores Así como con el Departamento de Defensa Y llegamos a un consenso Que sí No estamos solos Tenemos contacto Extraterrestre Y no humano Tenemos tecnología Extraterrestre Y no humana Y estoy seguro Que ustedes quieren saber Todo sobre esto E iniciaremos el proceso De decírselos A partir de la mañana Del lunes Porque esto probablemente Suceda un viernes Ahora Esto es lo que sucede Después de esto Una vez que el presidente Confirme la presencia Extraterrestre Aquí le presento Esta entrevista Que fue realizada Por la cadena News Nation A David Grosh Grosh Pues realmente No ha dado muchas entrevistas A partir del 26 de julio Sin embargo La primera entrevista Incluso antes de sus declaraciones Al Congreso Fue a esta cadena News Nation Que es la que más Ha difundido Todo lo que está ocurriendo Muchas otras cadenas Prácticamente lo ignoran Igual que algunos medios Nacionales El New York Times El Washington Post No dice nada Realmente Resulta sorprendente Que noticias más importantes Sean difundidas Por unos cuantos medios Pero esto no quiere decir Que no sean verdaderas Y no sean importantes ¿Por qué No se les quiere dar Esa trascendencia? ¿Cuáles son los intereses Que están Incluso detrás De los medios? Vamos entonces A esta entrevista De David Grouch Que realmente Pues es explosiva Dice que Es el mayor fracaso Legislativo De la historia Del Congreso De los Estados Unidos Escúchelo por favor Después de haber sido Presentada La versión censurada De la Ley de Divulgación De Fenómenos Anómalos No Identificados La cual fue reducida De 64 a 20 páginas Diversos medios De comunicación Se dieron a la tarea De consultar Con diferentes expertos En una reveladora Entrevista El exoficial De inteligencia De la Fuerza Aérea Deder Grouch Fue consultado En torno a este Claro encubrimiento Lo que estamos presenciando Es francamente El mayor fracaso Legislativo En la historia De Estados Unidos Se tuvo una enmienda Muy fuerte Para la transparencia Gubernamental En este tema Ya sea que crea Mis afirmaciones O no Es un tema De transparencia Gubernamental En general Y la legislación Fue modelada A partir de los asuntos De transparencia Gubernamental Anterior No todo salió mal Si creemos En el informe De la conferencia Que se presentó La semana pasada La sección 1687 Que efectivamente Bloquea el dinero Para programas Ilegales De acceso especial El ex oficial De inteligencia Fue cuestionado En torno A la posibilidad De que contratistas Del gobierno Norteamericano Realmente tengan Bajo su resguardo Materiales De origen No humano ¿Usted cree que hay Contratistas De defensa Que tienen Algunos de estos Restos De naves Espaciales De algún Tipo Para intentar Realizar Ingeniería Inversa Y descubrir Cómo funcionan Para poder crear Un nuevo armamento De última generación Si O sea El equipo De la base De contratistas De defensa Hace todo El trabajo De doblado De metal Pudiéramos decir Que el complejo Industrial Militar Detenga A las agencias Mismas Que normalmente Realizan Ese tipo De actividades Las subcontratan Pero el punto Aquí es que Usted cree Que son Esos contratistas De defensa Como Lockheed Martin Por ejemplo U otros Los que tienen La custodia De estos restos No el gobierno De Estados Unidos Absolutamente Harry Reid Dijo Específicamente Lockheed Martin Y esa es una revelación Que hizo tres semanas Después de que lo conocí En The New Yorker Creo que fue en mayo De 2021 Cuando literalmente Habla de Lockheed Martin En esa revelación Al periodista Que escribió ese artículo En The New Yorker Bueno Ha habido acusaciones De que contratistas De defensa Están pagando A los republicanos De la cámara De representantes Uno de los republicanos De la cámara De representantes Que diluyó El proyecto De ley de defensa Que suavizaría Las disposiciones Para la divulgación De información Ha recibido Muchas donaciones De campaña De importantes Contratistas De defensa Si Eso es públicamente Conocido Si buscas Un paquete De donaciones Con algunos De estos republicanos Sabes que son Los tres grandes Los que normalmente Han donado A alguno De estos grandes Presidentes De comités ¿Verdad? Lo mismo ocurre Con Mike Rogers El 13 de diciembre Chuck Schomer Líder del Senado De los demócratas En el Congreso Y Mike Rounds También congresista Pues se presentaron Ante el Pleno Del Congreso E hicieron Declaraciones Extraordinarias Cuando los escuché Pensé que estaba soñando Reconocieron que Estados Unidos Ha recuperado naves Ha recuperado cuerpos Que es necesario Investigarlos Y que el presidente De los Estados Unidos Tiene esta posibilidad Y que van a seguir Adelante Que no se van a dejar Que no va a quedar aquí Esto es Extraordinario Escucha Estas declaraciones Deben de ser Consideradas Históricas El gobierno De los Estados Unidos Ha recopilado Una gran cantidad De información Sobre los UAP Durante muchas décadas Pero se ha negado A compartirla Con el pueblo Estadounidense Eso está mal Y además Genera desconfianza También hemos sido Notificados Por múltiples Fuentes creíbles Que la de información Sobre los UAP También ha sido Ocultada al Congreso Lo cual de ser cierto Es una violación De las leyes Que requiere Notificación Completa Al poder legislativo Especialmente En lo que se refiere A los cuatro Congresistas líderes Los comités de defensa Y el comité de inteligencia Queríamos adoptar El mismo Enfoque Con respecto A cómo Podríamos Disipar Los mitos La información Errónea Sobre los UAP Sobre los objetos Voladores No identificados Los objetos No identificados Que simplemente Han llamado La atención Del pueblo Estadounidense Es más que decepcionante Que la cámara Se haya negado A trabajar Con nosotros En todos los elementos Importantes De la ley De divulgación De UAP Durante la conferencia NDA Pero aún así Logramos avances Importantes Por primera vez Los archivos Nacionales Recopilarán Registros De todo el gobierno Federal Sobre UAP Y tendrán El mandato Legal De divulgar Esos registros Al público Si corresponde Esta es una victoria Muy importante Para la transparencia Gubernamental En materia de UAP Si nos brinda Una base sólida Para tomar Más medidas En el futuro Así que El proyecto De ley En el que Trabajé Con el senador Rounds Ofrecía Una solución De sentido Común Aumentemos La transparencia En los UAP Utilizando un modelo Que funcione Siguiendo lo que Hizo el gobierno Federal Hace 30 años Con la ley De recopilación De registros Del asesinato De JFK Este es un tema Que creo que Ha llamado la atención Del pueblo Estadounidense Y sin duda La falta De transparencia Al respecto Que es de verdadero Interés Para muchas De las personas Que han observado Desde afuera Las deficiencias Del acuerdo Del comité De conferencia Que ahora Se está votando O el rechazo En primer lugar De un comité De revisión Gubernamental Compuesto por Ciudadanos Expertos Designado Presidencialmente Y confirmado Por el senado Controlar El proceso De revisión De los registros Y recomendar Al presidente Que registros Deben publicarse Inmediatamente O posponerse Y un requisito Como medida De transparencia Para que el gobierno Obtenga cualquier Material de UAP O restos biológicos Recuperados Que puedan tenerse Y hayan sido Proporcionados A entidades Privadas En el pasado Y por lo tanto Se hayan ocultado Al Congreso Y al pueblo Estadounidense Nos faltan Oportunidades De supervisión Y no estamos Cumpliendo Con nuestras Responsabilidades Bueno Me gustaría Hacer eco De lo que dijo Hoy mi amigo Senador Rounds Y en muchas ocasiones Es esencial Que sigamos Trabajando En nuestra propuesta Para crear Una junta De revisión Independiente Designada Por el presidente Que pueda Supervisar Los registros Clasificados De UAP Y crear Un sistema Más apropiado Para el público Es realmente Indignante Que la cámara No haya Trabajado Con nosotros Para adoptar Nuestra propuesta De junta De revisión Que por supuesto Aquí es bipartidista En el senado Ahora significa Que la desclasificación De los registros De UAP Dependerá En gran medida De las mismas Entidades Que han bloqueado Y ofuscado Su divulgación Durante décadas Seguiremos Trabajando Quiero asegurarle Al pueblo estadounidense Al senador Rounds Y a mí Que seguiremos Trabajando Para cambiar El status quo Y antes Y antes de acceder Finalmente Ante él Me gustaría Simplemente Agradecer A mi querido Amigo El fallecido Harry Reid Un mentor A quien le importaba Mucho este tema Así que él Nos mira Y nos sonríe Pero también Es importuna Para que hagamos El resto De esto Y haremos Todo lo posible Para que suceda Estoy de acuerdo Con mi amigo Y colega Con aquellos Que piensan Que la junta De revisión Ciudadana Que se habría Creado En nuestra ley De divulgación De UAP No tendría Presidentes Y de alguna manera Iría demasiado lejos Creemos Que hay Información Y datos Que han sido Recopilados No solo Por el Departamento De Defensa Sino también Por otras agencias Del gobierno federal Y al permitir Una recopilación Externa E independiente De estos registros Podemos hacer Progreso En términos De disipar mitos Y proporcionar Información precisa Al pueblo estadounidense Nuevamente Agradezco A mi colega Y me comprometí A trabajar Con él Y otros colegas Bipartivistas En el futuro Para aprovechar Lo que hemos logrado En el informe De la conferencia Alentamos A nuestros colegas A unirse A nosotros En la investigación Adicional De este tema Y en el avance De la legislación Que completará Lo que hemos logrado En esta NDA Y hace una cosa Más que realmente Debemos reconocer Y es que Creemos Que hay Información Y datos Que han sido Recopilados No solo Por el Departamento De Defensa Sino también Por otras agencias Del gobierno Federal Y al permitir Una recopilación Externa E independiente De estos registros Podemos hacer Progreso En términos De disipar Mitos Y proporcionar Información Precisa Al pueblo Estadounidense Nuevamente Agradezco A mi colega Y me comprometí A trabajar Con él Y otros Colegas Bipartivistas En el futuro Para aprovechar Lo que hemos logrado En el informe De la conferencia Alentamos A nuestros Colegas A unirse A nosotros En la investigación Adicional De este tema Y en el avance De la legislación Que completará Lo que hemos logrado En esta NDA El 14 de diciembre Cerca de concluir Este reporte Se presentó La entrevista De Tim Gallaudet Un alto oficial De la marina Quizá el Oficial más alto Que ha declarado En esta Serie de Declaraciones Que se han venido Dando Extraordinarias Y que nos dice Él Él fue almirante Y luego También fue Director De la NOAA De la National Oceanic Atmospheric Administration Es decir La agencia Encargada Oficialmente Del clima De los Estados Unidos Una posición Realmente De alto valor Bueno ¿Qué dice él? Él dice que Los Estados Unidos Han estado en contacto Con otras civilizaciones Dice que nos están Visitando Dice que se han Recuperado naves Es extraordinario O sea Realmente esto Ya se abrió El gato Está fuera de la caja Y no lo van a volver A poder meter O sea La Desclasificación Oficial Está a semanas O meses De distancia Yo no creo Que pasen Más de seis meses Antes de que El presidente Joe Biden Pues admita Que esto es Una realidad Me puedo equivocar Nadie tiene una bola De cristal Pero así lo sugieren Todas las evidencias Y la posición Que han tomado Los congresistas Esto no va a terminar Aquí Y nosotros Tenemos que celebrar Porque se inicia Una nueva era Para la humanidad ¿Se da cuenta Usted De lo que significa Esto? De lo que ha visto En los últimos minutos? Vamos entonces A escuchar A Tim Gallaudet Sorprendentemente Después del gran debate Que se ha generado Por la censura A la ley Schumer Rounds El medio de comunicación News Nation Reveló al mundo El sorprendente testimonio De Tim Gallaudet Quien es un teniente Retirado de la Marina Norteamericana Y ex administrador De la NOA Quien reconoció Abiertamente Que estamos en contacto Con inteligencias No humanas Y que hay un encubrimiento Por parte del gobierno Para que esta información No sea revelada Al público Estamos siendo visitados Por una inteligencia No humana Con tecnología Que no entendemos Y con intenciones Que tampoco Entendemos en absoluto Me sorprendió Mucho escuchar Eso de un ex oficial De muy alto rango En la Marina De los Estados Unidos Que está afirmando Categóricamente Que crees que La inteligencia No humana Es real Absolutamente Gallaudet aseguró Que tuvo acceso Desde mucho tiempo atrás Al célebre video Del objeto GoFast Mucho antes De que fuera De dominio público Pero que el correo Electrónico Que lo contenía Fue borrado De su computadora Uno de mis trabajos En la Marina Yo era el meteorólogo Jefe de la Armada En el momento En que Ryan Se encontró Con UAPs En la costa este De Estados Unidos La gente sabe Que recibí un correo Electrónico secreto Con el video GoFast Adjunto de mi jefe El oficial de operaciones De mi jefe Donde ahora me entero De que esto estaba sucediendo Y ocurriendo En el espacio aéreo De entrenamiento Y causando casi colisiones En el aire Así que esa cuestión De seguridad Es importante Y no podía creerlo Bueno Entendí por qué Pero la Marina No hizo nada al respecto Y de hecho Retiraron ese correo Electrónico De mi computadora En la red secreta El teniente retirado Aseguró que existe Un encubrimiento Por parte del gobierno Y que la razón Podría ser Que esta tecnología Que representa Una enorme ventaja En el campo militar Caiga en manos De otras potencias Claramente Tú crees Que están ocultándolo Sí ¿Por qué lo están ocultando? Quiero decir Eres probablemente Uno de los funcionarios públicos Con autorización Más alta Del pasado militar Que básicamente Salió públicamente Y dijo Que piensas Que esto es real ¿Por qué crees Que existe Este encubrimiento? ¿Qué están ocultando? Esta es una tecnología De la que todavía Estamos tratando De aprender Y que podría darnos Una ventaja En cualquier conflicto militar Esa es una buena razón Para no revelar La naturaleza De la tecnología No queremos Liberar Ni revelar Toda la tecnología Que hemos recuperado Sin embargo Creo que ya es hora De que revelemos Que estamos en contacto Con inteligencia no humana Eso es lo que hay que difundir Ante el público Sin duda Que esta emisión Es histórica Una de las más importantes Que hemos presentado Estamos tan cerca De que la humanidad Reconozca Que estamos siendo visitados Y muy posiblemente Que hemos sido visitados Es decir Que somos parte De esta constelación De civilizaciones Que existe en este universo Y entonces Quizá Iniciar comunicación Con otras inteligencias Una vez que Podamos establecer Un diálogo Podríamos entonces Empezar a resolver Nuestros problemas Los acuerdos Logrados Recientemente En Dubai Donde las naciones Se pusieron de acuerdo Para reducir Considerablemente Casi a la mitad Los combustibles fósiles Para el 2030 Nos hablen Una nueva ventana Para nuestros hijos Y para el futuro Creo que es una Muy buena manera De cerrar este año O sea Estamos Realmente de plácemes Porque Significa que Tantas cosas Que traíamos Que nos estaban deteniendo A los seres humanos Pues ahora Van a quedar atrás Es una gran oportunidad Esperamos que también Terminen las guerras Sin sentido Que la humanidad Empiece a tomar Cuidado De todos los hambrientos De todos los que no tienen Que podamos ver Un mundo distinto Tenemos La capacidad De hacerlo Y si somos capaces De ponernos de acuerdo Entonces Seguramente Que viviremos Un mundo distinto Al mañana Claro Es un sueño Pero los sueños Se empiezan así Pensando que pueden ser Posibles Y hoy Lo que pensamos Hace 30 años Se está haciendo realidad Creímos que un día Los seres humanos Reconoceríamos Que somos una De las tantas especies Que habitan En este Universo En este cosmos Y hoy Lo estamos viendo Pues paso a paso Día a día Como pues El ser humano Lo está reconociendo Espero que usted También esté Feliz Porque este es Un momento Incomparable Somos la generación De seres humanos Que reconoció La visita Extraterrestre Yo soy Jaime Maussan Y lo espero En la siguiente emisión De este programa especial Hasta entonces Este programa se presentó Con el apoyo De Bio Maussan El secreto De la vida De la vida